Año 2003, se enfrentan en el Rincón de las Blancas la Gran Maestro Judith Polgar y en el Rincón de las Negras Ferenc Berkes, también Gran Maestro, ambos contrincantes húngaros. Estás por ver una de las partidas más espectaculares en cuanto a lo que es la construcción de un ataque. Así que, inicia Judith Polgar con E4, responde Ferenc Berkes con E6, D4, D5, estamos viendo ya una defensa francesa, caballo C3, caballo F6, alfil G5, D por E4, caballo por E4, alfil E7, Judith decide jugar alfil por F6. Y Berkes juega alfil por F6. Aquí también existe la posibilidad bastante cierta de jugar G por F6, doblando peones, pero preservando a su pareja de alfiles, abriendo la columna G para una torre, etc. Pero, Berkes decide jugar alfil por F6. Continuaron las Blancas con caballo F3, las Negras enrocan, dama D2, con idea de poder enrocar el largo y pensar en lanzar una avalancha de peones contra el Rey de las Negras. Verkes juega caballo D7, Judith Polgar juega enroque largo, alfil E7, alfil D3, el alfil ya se dispone tocando al peón de H7, B6 para poder fianquetar su alfil. Y las Blancas juegan caballo del E7 al G5, podemos ver dos piezas apuntando contra el pobre peón de H7. Por tanto, Berkes juega H6. Y si bien aquí existen algunas jugadas como H4 y en caso de H por G5, entonces H por G5 se abre la columna H y es una manera bastante osada de buscar el triunfo para las Blancas. No obstante, Judith Polgar decide jugar otra maniobra y es alfil H7 jaque. Y ustedes se preguntarán para qué sirve este tipo de jugadas. Bueno, descoloca al Rey y provoca la única Rey H8. Y ahora las Blancas juegan alfil E4 apuntando sobre la torre. Y podemos visualizar que la idea del blanco está concretada, que es tener al Rey en la columna H. Y luego vamos a ver por qué es importante que el Rey esté en la columna H. Bueno, algunos pensarán, Berkes lo que juega aquí es H por G5. Y bueno, algunos dirán, bueno, entonces alfil por A8 ganando esta torre que está ahí, inocente, verdad, desvalida. Y vamos a ir recuperando material. Pero en realidad esta jugada es bastante, bastante mala, puesto que esta torre en A8 está absolutamente envenenada. Y te invito a poner en pausa el video y entender por qué esta jugada alfil por A8 es tan catastrófica. Bueno, alfil por A8, entonces sigue G4. Y bueno, hay que sacar el caballo, dirán ustedes, caballo E5. Pero vendría alfil F4 pinchando a la dama que está justo en la diagonal del Rey de C1. Y bueno, de nada sirve F4, puesto que comemos al paso. G por F3 y se mantiene la amenaza. Las blancas, entonces, estarían completamente perdidas en esta posición. Es por esto que a G por H5 no es alfil por A8 la jugada. Judith Polgar juega la precisa G4. G4. G4 de las negras y ahora sí, amenaza con comer la torre. Por lo tanto, Berkes juega torre B8 evitando esta posibilidad. Y bueno, podemos ver que Judith Polgar tiene una pieza de menos. Pero considera que tiene absolutamente toda la iniciativa en esta partida. Y las piezas suficientes para poder rematar al Rey de las negras. Veamos si es que lo logra. Para esto, Judith Polgar aquí juega H4. Y Berkes juega G6 con idea de poder esconder a su Rey. Ahora, ¿qué pasaba sin G por H4? Entonces viene G5. Y este peón en G5 tapona al alfil y a la dama de la defensa del peón de H4. Y entonces podría venir un torre por H4 jaque y empezar a ubicar todas las piezas por la columna de H y darle jaque mate a ese Rey de las negras. Así es que es por eso que en lugar de G por H4 prefiere jugar G6. Bueno, Judith Polgar sigue con su plan. H por G5 jaque por parte de la torre en H1. Rey G7 y aquí una jugada súper precisa de Judith Polgar y es Dama F4 con ideas de empezar a doblar torres. También la dama puede venir a F2 y empezar a buscar el mate como condenada contra el Rey de las negras. Y bueno, las negras juegan alfil B7 y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la única jugada que le sigue otorgando la iniciativa y chances de ganar a Judith Polgar. La jugada es... Torre H7 jaque, sacrificio de torre. Y bueno, continuó Berkes con Rey por H7 y ahora la precisa no es torre H1 jaque, puesto que si por ejemplo hiciéramos torre H1, este no es parte de la partida, entonces seguiría Rey G7 y Dama H2. Entonces llega a tiempo la torre en H8 y las blancas están absolutamente perdidas. Entonces, a Rey por H7 la jugada correcta y espero hayas acertado, es Dama H2 jaque. Continúo, Rey G8, torre H1, la amenaza por supuesto aquí es mate en H7 o en H8 como tú quieras. Bueno, alfil por G5 jaque es lo que juega Berkes, caballo por G5, Dama por G5 jaque, F4 y por supuesto si la Dama se retira ahora a F6, entonces viene el mate en H7. Y si se va a E7 o D8 exactamente lo mismo, por lo tanto no le queda de otra al Gran Maestro Húngaro y juega Dama por F4 jaque cediendo su Dama para evitar el mate. Dama por F4, alfil por E4, Dama por E4 y ante esto el Gran Maestro Húngaro Ferenberg que es abandona la partida. Algunos de ustedes se estarán preguntando pero por qué hay suficientes piezas para poder pelear, dos torres, un caballo, pero el tema es que están muy descoordinadas las piezas negras y el blanco podría construir rápidamente un ataque, tomar la iniciativa y poquito a poco, si es que no lo hace rápido por supuesto, es ir provocando la ventaja, consolidándola y dejando al negro absolutamente asfixiado. Espero que hayas disfrutado de este majestuoso triunfo de Judith Polgar, un ataque realmente espectacular, despampanante, que de verdad, si te gusta la Jerez, te debe de haber dejado Boki abierto. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales, la página de Facebook que está en la descripción del video. Un abrazo, chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.